Seguimos con la parte 5 Ancien Temple La música Y ya empezaron a explotar las cosas Después de esquivar tantas cosas, esta parte se pone como aburrida Que todo derechito, todo derechito Aburrido, ah No vi cuantos continues me quedaban Y como pretenden que uno pase por acá Ya me estoy quedando sin aliento Estoy usando todos mis reflejos Va, ya los usé Me queda comerme todas las balas O tiros, o luces Disparos Ahí está Danmaku Ya estoy gastando mucho Un jefe Bueno, quiero jugar, dale Ta, 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 que te parió Tururururu Más allá Come pretenden que uno quive eso Pia, 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 pia Qu-qu-qu-qu-qu-e ¿Lo quive? Lo quive, lo quive, no Pero es un... Dale A la mierda Pero qué, 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 qué Me abrazan los tiros Maldito Que está difícil, che Hay que tener nervios de acero para durar hasta acá Ya no me quedan nervios ni acero ni nada Bueno, por lo menos viene el jefe rápido Vamos Ahora sí que estamos al horno Esquive, lo esquive bien Cambia Ahora no, ahora no No Uuuuuh Uuuuh 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 Ay, qué distraído Bueno Era mal que me puso cámara lenta A ver cómo esquivamos esto Aaaaah, lo esquive Escudito Na, 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 na Uuuuuh Me tocó Tu, no, 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 no Bien, justo Tu, 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 tu Tu, tu, tu Qué hijo de Tu, 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 tu Tu, 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 tu Te estiras Aaaaah Tu, 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 tu Ay, Dios Cuanto más queda después Creo que queda una pantalla más encima Encima Tu, tu, tu No, 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 no Aaaaah Ay, Dios Uuuuh No sé cómo lo esquive Pero sigo vivo Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, no Aaaaah 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 Nooo Las bolitas giran Ay, 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 ay Aaaaah Este jefe no lo quiero más Aaaaah Tu, 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 tu Tu, tu, tu Joya Cosas para en la espalda Y cosas de adelante Como para no poder esquivar todo Tu, 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 tu Una bola perdida Como para colmo Tu, ru, 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 ru La puta madre Tu, 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 tu Bomba Tu Tu, pu, pu, pu Bien Tu, tu, tu Tu, ru, 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 ru Ahora que Si Tu, ru, 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 ru Lu, ru Tu, tu, ru Pi, pi, pi Ahora Piens Piens Pense de memoria Tu, 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 tu Puta madre Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, ru, tu, tu Tu, ru, tu, tu Pu, ru, pu Pu, pu Pu, pu Pu, pu Puu Casi me muero Pum, pium, pium Pium Está difícil, está difícil Casi me muero Aprovecho de decirles que capaz Haga videos de JodeFamily o de SEGA Porque Algunos son muy clásicos Bueno y pasé Y bueno eso Nos vemos en la última visión Es la siguiente así que Adiós